Música ¿Qué dice? Así da miedo, imagínate Ay, no Ya venimos bien preparados ¿Te asusta, gente? ¿Sí te gusta asustar? Digo, ¿te asustan a ti? ¿Te gusta? Sí Ay, mentirón, el otro día se fue la luz y lloró Sí, con mi abuela y lloré con mi abuela Lloró Ahora todo el año porque es bien llorón Papá, y la llorona llora así A ver, ahora te voy a pintar La boca Sí No, no la muevas pues Papá, quiero rayas aquí, ¿cómo sabes tú? Ay, no ¿Qué andas haciendo? Papá, agué Magde Oh my God... Oh my God... ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Ves aquí, muñoz? ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! El favor ¿Qué? El favor, ven Hay algo allá Déjalo, mira, ven No, ven, no, no, ven Ven, váltelo ¡Váltelo, niño! No, ven, tú Ven, no ¿Qué? Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé Se está moviendo Sí, amor, baby ¡Sí! ¡Ay! 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 no es nada de eso ay no, qué miedo esta niña pero ya leí venga, no vas a dar sacate no vas a dar no vas a dar no vas a dar